Hola y buenas noches amigos que nos siguen día a día a través de canal 97 Cable Perú reciben el saludo para hoy martes 13 de enero del año 2015 y de esta manera estamos iniciando la programación de hoy ya se ha iniciado las juramentaciones los primeros alcaldes ya han tomado algunas medidas en algunos distritos de Lima Norte nosotros con las cámaras del canal hemos asistido a otros distritos de la capital para participar en algunas juramentaciones como es el caso del distrito de Breña el caso del distrito de Jesús María así es y también en casi todos los distritos de Lima Norte también hemos asistido participado en la juramentación de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte la doctora María del Carmen Ruiz Hurtado como la flamante presidenta de la Junta Superior de Fiscales de Lima Norte también esta tarde el 5 de enero estuvo juramentando la doctora Dora Suárez Susunaga como la presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima tenemos nosotros las imágenes veamos doctora Dora Suárez Susunaga juro que usted por Dios y estos santos evangelios y la institución desempeñan el cargo de presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de este Instituto Fiscal de Lima Norte se asume y se asume de Dios la patria y la institución de este Ministerio Fiscal de Lima Norte considero importante asumir con los fiscales provinciales de nuestro Distrito Fiscal un compromiso de honor para trabajar por el éxito del ejercicio de la función fiscal para tener éxito es necesario hacer cosas diferentes es decir innovar pero no solo hacer las cosas diferentes sino hacerlas bien ello supone calidad resulta imprescindible que innovemos en las prácticas del servicio fiscal pero siempre para mejorar si bien ya contamos con resultados de haber innovado con calidad al haberse implementado proyectos tales como la Cámara GESEM para evitar la revictimización de las víctimas de agresión sexual proyecto que fuera piloto en nuestro Distrito Fiscal y actualmente replicado a nivel nacional o como el módulo itinerante de recepción de quejas y denuncias de la OTSI de Lima Norte que gradualmente estoy segura se hará extensivo a otros distritos fiscales el compromiso que propongo es el de no desmayar en el esfuerzo y continuar esta línea de trabajo aspiro a que en los próximos dos años podamos estimados colegas ser capaces de diseñar e implementar nuevos proyectos de innovación y calidad que puedan ser reconocidos no solo internamente en el Ministerio Público sino también externamente por otras instituciones públicas o privadas que permitan el reconocimiento del mismo en el programa de premios de las Naciones Unidas a la Administración Pública dicho premio constituye el galardón internacional de mayor prestigio a la excelencia en la Administración Pública este esfuerzo solo será posible concretizarlo con y por el trabajo de todos nosotros como mensaje a los señores fiscales provinciales quiero expresarles que donde hay poca justicia es un peligro tener razón de modo que nuestro trabajo en el Ministerio Público debe hacer sentir a la población que tener razón no puede ni debe ser un peligro solo así contribuiremos a que la justicia en nuestro país y en nuestro distrito fiscal sea realmente justa por ello evocando a la poesía diríamos que solo existen dos días en los que no se puede hacer nada es decir aquellos días en los que no podemos dar la razón ni siquiera quien la tiene uno que se llama el ayer y otro que se llama mañana por tanto nuestro mayor y mejor esfuerzo solo debe ser realizado en el hoy hoy es el día ideal para el cambio hoy es el día para hacer que el derecho sirva para quien tiene razón ello puede significar una ofrenda a la justicia, un regalo de Dios a través de ustedes, al ciudadano por ello el hoy se llama presente entreguemos nuestros presentes cada día apoyando con el derecho a quien tiene la razón en este lugar agradecer a ustedes por estar en este momento acá con nosotros solamente hacer votos porque este inicio del nuevo tiempo sea de consolidación de los planes, proyectos y con el apoyo de la ciudadanía de los medios de comunicación podremos sacar adelante la institucionalidad y luchar frontalmente contra la comisión dentro del programa y dentro del proyecto que se ha tocado es que no solamente hay varios proyectos uno en especial es que se creen más unidades orgánicas así como ha crecido la criminalidad la respuesta del Ministerio Público también tiene que salir al frente y es creando más unidades orgánicas de un lado y de otro lado capacitando a los miembros de esta institución llámese fiscales, llámese personal administrativo para poder hacer frente a cada una de las demandas de la sociedad en especial en lo que a mí corresponde en el área de la criminalidad de la familia, de protección de los niños, niñas, menores, adolescentes que están al margen de la ley penal tratar de reencauzarlos en la sociedad ¿Qué le podemos decir a toda la población de Lima? ya que usted es la fiscal provincial con este nuevo cargo para el 2015-2016 que tengan confianza en sus autoridades, que tengan confianza en la institucionalización que tengan confianza en su Ministerio Público que los fiscales nos estamos capacitando día a día nos estamos desplazando en brindar un servicio de calidad cierto y célebre, sobre todo oportuno a cada una de las demandas de la sociedad civil Muchas gracias doctora un feliz año para cada uno de los miembros de este lado de la ciudad denominado Lima Norte que Dios los bendiga abundantemente y que nos acompañen a cumplir no solo estas metas sino muchas más que se puedan dar a lo largo de estos dos años Bien, son las declaraciones de la doctora Dora Suárez Susunaga como la aflamante presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima quien juramentó el pasado 5 de enero en Lima Norte también tenemos la juramentación y las declaraciones de la nueva presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte quien anteriormente tuvo el cargo como fiscal anticorrupción en Lima Norte y hay que señalar que el trabajo de la doctora María del Carmen Ruiz Hurtado flamante presidente de la Junta de Fiscales ha tenido logros y los medios de comunicación han dado a conocer hay que señalar que en el año 2013, 2014 la doctora María del Carmen Ruiz Hurtado sustentó ante el juez para llevar a prisión al exalcalde de Carabahío el ingeniero Miguel Ríos Zarzosa quien hoy está condenado por 6 años por delitos de corrupción y también se ha visto el trabajo de 4 funcionarios de alto nivel de la UGEL 4 que hicieron un peculado doloso en agravio del Estado hoy presos gracias al trabajo de la doctora María Ruiz Hurtado hoy es la nueva presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte veamos el día que juramentó y sus palabras por Dios y estos santos evangelios cumplir fielmente los deberes y obligaciones del cargo de presidenta de Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte que se le confía de ser así Dios y la paz ya los premien en caso contrario a él y el ministerio público todos los demás pretendo con el más profundo sentido de responsabilidad y vocación del servicio que me caracteriza al asumir esta presidencia dirigirla con total entrega transparencia, razonabilidad y una gestión de puertas abiertas a todos los señores fiscales personal forense, administrativo y ciudadanía en general comprometiéndome a redoblar esfuerzos para fortalecer y engrandecer al Distrito Fiscal de Lima Norte a ser la líder de la confianza ciudadana en la institucionalidad del ministerio público lo que evidentemente se logrará con una respuesta institucional organizada corporativa estratégica y efectiva por cada uno de sus miembros lo que permitirá ser reconocidos por la ciudadanía como sus reales defensores dedicados y plenos todo el proceso de mejora institucional implica una decidida participación y compromiso de cambio de todos sus integrantes por lo que una de las tareas prioritarias será propiciar ese sentir en fiscales y trabajadores sin exclusión que se plasmará en una intervención efectiva en este proceso de mejora de nuestra gran organización el ministerio público en su ámbito de Lima Norte quiero acotar que la presidencia a mi cargo pretende brindar esta herramienta de gestión gravitante para el lanzamiento del Distrito Fiscal de Lima Norte a fin de conducirlo y convertirlo en el próximo periodo 2015-2016 en una organización moderna sólida corporativa y realmente efectiva en la defensa de la legalidad de los intereses públicos la persecución implacable del delito de la corrupción y la criminalidad organizada y garante la recta administración de justicia ante todos ustedes y ante la comunidad de Lima Norte formula esta enfática declaración trabajaré indesmayablemente para lograr los objetivos y las metas trazadas a través de los ejes explicitados por lo que requiero del concurso de todos y cada uno de los fiscales personal forense y administrativo las autoridades involucradas y la ciudadanía en general para apuntalar lo que se hará mejorar lo que se hizo y ayudar a garantizar lo que se ejecute siga haciéndose de la mejor manera estoy segura que los fiscales buscarán fortalecer su autonomía e independencia pero no confundir con una insostenible autarquía solo así podremos seguir adelante y alcanzar los retos propuestos una carta de felicitación de los señores periodistas que integran la asociación de periodistas de Lima Norte augurándole también éxitos en la función a la señora fiscal superior presidenta de la junta de fiscales superiores de Lima Norte bien estos son los momentos de la juramentación y el discurso de orden por parte de la presidenta la flamante presidenta de la junta superiores de fiscales de Lima Norte la doctora María del Carmen Ruiz Hurtado quien con resolución 5472 de fecha 29 de diciembre del año 2014 se resolvió proclamarla como presidenta de la junta de fiscales superiores del distrito fiscal para Lima Norte correspondiente para los años 2015 2016 y de esta manera nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con la juramentación de los alcaldes de Lima Norte de la juventud de la juventud de la juventud ¡Gracias! ¡Gracias!